Este es el proyecto de veridad, le llamamos plan de negocio, entonces vais a ver, o sea, lo que os he contado es lo que yo recordaba de esto ya hace unos años, entonces ahora vamos a revisar, simplemente que lo veáis un poquito por encima, vais a ver esto vamos a ponerlo a ver si sale así y entonces vosotros podéis parar el vídeo cuando os dé la gana, si queréis ver con más atención alguna de las partes o lo que sea o sea, simplemente vamos a verlo un poco por encima para que veáis algo, para que os hagáis una idea, un esquema mental de lo que se trata entonces, para que veáis que realmente se enfoca así, bueno, creo que se enfoca así como os he contado el tema de más como hoy es una actividad que yo ya tengo que me traslado, cubro mis gastos, me quedo igual y además tengo esto con lo cual solo suma, no la actividad del coworking sino que es la ingeniería, tengo el gasto, me cambio, pago 50 euros más pero puedo ganar 1000 euros más, entonces no es principalmente el negocio de coworking sino comprar un local para mi empresa que ya está funcionando, aquí están todos los números, no me importa que veáis porque yo la actividad de la ingeniería de la BG instala actual, se desarrolla una actividad de oficina técnica especializada en la relación de proyectos de actividad licencias de apertura, proyectos de instalaciones eléctricas, proyectos de instalaciones de incendios y proyectos de almacenamiento de productos químicos, etcétera, todo esto lo hacía yo la empresa es una persona física en un local alquilado aquí poníamos en la calle, tatatatada, del municipio, tatatada contabilidad real, demostrable con trimestres adjuntos aquí yo luego adjunté los trimestres para que se vieran el sumatorio de ingresos y gastos para saber los beneficios y también pues las facturas y todo lo que sea porque al final tú si pones números y no lo demuestras no valen de nada entonces es como merece la pena que lo que no puedas demostrar no lo pongas que pongas no demostrable, no lo puedo demostrar entonces aquí, que dice fue, porque esto lo hice yo poner todos los importes de todo lo que yo podía demostrar con facturas con trimestres, con el IVA y con todo entonces, primer trimestre de ingresos, 2000 euros gastos, 3000, pues entiendo que esto a lo mejor fue el primer año no sé de qué año es esto, pero igual esto fue el año que empecé beneficios, menos 900, que no se asuste esto, es real, ¿vale? segundo trimestre, pues ingresos, 20.000 euros gastos, 4000, beneficios, 15.000 euros de un trimestre, segundo trimestre entonces esto es demostrable, con facturas no voy a enseñar a facturas porque hay datos personales pero esto lo enviamos ingresos del tercer trimestre, 27.000 euros gastos, 6.000, hostia, ganaba pasta, ¿eh? 20.000 euros el tercer trimestre cuarto trimestre, 11.000 gastos, 3000 beneficios, 7.000 total anual, bueno, 60.000 de ingresos vale, porque esto fue el mejor creo que el último año esto fue, porque yo cada año iba ganando mucho más que el anterior estuve 3 o 4 o 5 años y esto sería, pues, el año de antes porque tú esto lo demuestras cuando viene la declaración de la renta entonces si estamos, por ejemplo, en imagínate, tú estás en este año tú a mitad de este año tendrás la declaración de la renta del año anterior entonces, pues tendríamos que presentar la última declaración de la renta que se hizo donde sale todo esto oficial beneficios totales, 42.000 euros media mensual, pues un beneficio, mirad, me he equivocado antes de 3.500 euros, vale, de beneficios al mes claro, yo he hecho 2.500 porque luego de tú de aquí pagas de IRPF igual pagas un 30% entonces yo hasta restaba el 30% que son los impuestos que pagaba y me quedaban 2.500 euros o así yo cuento ya el beneficio quitando impuestos y todo como si fuera lo que cobrase en nómina notas, el primer trimestre se le hicieron pagos a cuenta que no se facturaron hasta el segundo trimestre por lo tanto la facturación del segundo trimestre es la suma del primero más el segundo realmente qué bueno, entonces aquí digo hay negativo pero bueno, estos son 7.000 y 7.000 que coincide con este más o menos, vale no obstante, se van a realizar los cálculos teniendo en cuenta el total anual y de esta forma tendremos una media mensual el cuarto y último trimestre se ha estimado con un valor aproximado a la media es decir, este, vale, que es el 7 no está todavía es un valor a la media de los dos primeros trimestres del año de vida que en fecha de elaboración del presente plan de negocio tendrán finalizado el último trimestre vale, entonces aquí en lugar de hacer la renta lo que hicimos fue estamos en el cuarto trimestre del año que sería muy bueno y por eso presenté este entonces presenté todo esto y luego enviaría todas las facturas de ingresos y gastos a ellos, entonces ellos si se pusieran a sumarlas y restarlas coincidiría con este importe porque esto es lo que presentaba yo a la gestoria los recursos utilizados son los siguientes, vale personal, vale un jefe y el propietario de la empresa que soy yo, jornada completa dos ayudantes en prácticas no laborales ni remuneradas a media jornada vale esto era porque yo cogía algunos ayudantes que luego no merece la pena ni de coña pero bueno, estuve con un colegio en el que yo iba a dar charlas me dije no, oye Javier tal, por favor podría escoger algunos de prácticas que estaban en formación profesional para el tema de instalaciones y eran gente que quería dedicarse un poco a la oficina o hacer la carrera para la ingeniería y entonces me dije no, oye me cogerías uno o dos tal y dije vale que se vengan pero bueno al final hacen lo que pueden pero es que en tres meses no les puedes enseñar tío para que sean productivos entonces bueno por decirse que te cuestan muy poco te cuestan nada pues puedes dedicarles tiempo aunque no te generen ni te produzcan nada vale porque al final no llegan a producir como aquel que dicen máquina y herramienta bueno tres ordenadores dos impresoras una encuadernadora herramientas de medición vale medidor láser metro normal y cinta metrera consumibles pues folios la tinta la impresora el local comercial bajo alquilado y acondicionado eso es donde estaba características tomas de medida y datos in situ elaboración de proyectos y documentación en oficina visada impresión encuadernación y entrega de proyectos bien los gastos de un mes típicos son los que se han indicado en la tabla 1 y que a continuación se detallen aproximadamente ya que valen en función del mes vale esto es el gasto mensual allí se han de todo de los tres meses del trimestre pero aquí es como mensual cada mes alquiler del local yo aquí realmente chicos mira yo aquí realmente recuerdo que pagaba 200 no si 200 160 o 200 euros al local en el que estaba que era por alquiler de una de las mesas que tenía vale pero aquí le puse alquiler del local 365 imagino que en esa zona yo calculé que esto es lo que hubiera un alquiler de un local entonces como no estaría la factura esa o algo no sé pues le puse esto le puse 365 pero esto no es real yo aquí realmente pagaba 160 o 200 euros y les puse 365 que se supone que es lo que yo pagaba de un alquiler de un local bueno pues bien pues Colón vale cuota autónoma esto lo que pagaba la gestoría por lo que pagaba mira suministro de luz lo que pagaba suministro de agua porque pagábamos a mitad de la luz a mitad del agua salarios de personal no dispone de personal contratado no dispone de personal contratado 45 de teléfono consumibles pues eso tinta, papel combustible que era gasolina visitados del colegio de ingenieros pues bueno más o menos cursos y formaciones porque pues siempre hace algún cursito de si soy una persona tío que siempre he estado haciendo cursos y no vendiendo ahora vendo cursos y vendo formaciones que es lo que os he dejado en la descripción del vídeo por si a alguien os interesa alguien que es que yo os enseñe paso por paso como hacer todo esto bueno todo el rollo del tema de creación de contenido creación de contenido porque al final eso te va a hacer llegar a miles a millones de personas y ahí pues vas a vender un producto un servicio vas a tener una marca vas a cobrar de youtube o conseguir clientes lo que quieras entonces yo siempre soy una persona tío que aquí yo pagaba por las formaciones es decir yo compraba formaciones de colegio de ingenieros de gente que hacía formaciones por internet y es una persona que siempre oye me puede interesar lo que este chico me está diciendo si tiene sentido si puede ser verdad si oye pues voy a probarlo que me funciona perfecto que es verdad pues perfecto que no me funciona bueno pues he aprendido que no me funciona y que no es lo que estoy buscando genial seguimos con lo siguiente o sea entonces bueno pues eso mira aquí yo me gastaba 75 euros al mes pues 50 a 100 al mes y empecé a hacer un cursito mantenimiento es igual posicionamiento esto me lo llevaba un informático y publicidad 300 porque pagaba así porque yo empecé tío en esto pagando mil anuncios en Wallapop y todo eso gastos mensuales 1500 euros sin contar mi sueldo que yo al final iba gastando lo mínimo eso yo a lo mejor gastaba 400 euros al mes o menos entonces muestra un resumen de la tabla 1 en este plan de negocio vale media mensual de ingresos 5000 media mensual de gastos 1000 media mensual de beneficios 3500 ¿qué pasa? fijaros 3533,07 a la media la media mensual de ingresos son 5,1 y tal que serán como estos vale que ha tenido que coincidir si no coincide estamos con la mierda teniendo en cuenta un sueldo de mil euros para el mes para el jefe y el propietario de la empresa es el mismo sus gastos personales serían o sea para sus gastos personales etcétera pues serían 12.000 euros menos al año entonces si cogemos estos 42.000 menos 12.000 menos al año pues queda un beneficio de 30.000 euros de la empresa ya descontando mi sueldo y aquí está la clave se pretende continuar exactamente con la misma actividad que está en pleno crecimiento aún ni siquiera llevando un año en funcionamiento es que desde que yo hice esto hasta que luego lo compré porque yo hice este proyecto y a lo mejor tardo un año o así hasta que lo compré y luego pasó otro año mientras lo reformaba y luego lo empecé y yo ya estaba de ingeniero pero como mi padre tiene una empresa instalaciones eléctricas lo que hicimos al principio para no tener que darme yo de alta como autónomo pagar autónomo y pagar muchos más gastos lo que hicimos que yo al principio hacía los trabajos y yo era como un autónomo colaborador de mi padre él me lo pagaba yo le ayudaba en algunas cosas pero era como que la empresa de mi padre es la que hacía yo hacía el proyecto pero lo facturaba la empresa de mi padre y yo era como un trabajador suyo aunque yo me encargaba de todo ¿vale? y claro justo aquí a lo mejor yo me estuve un año o año y pico así con mi padre luego el segundo año estuve así a final del segundo año fue cuando hice esto luego estuve un tercer año que es mientras reformaba el local y un cuarto año que ya yo estuve cuatro o cinco años con ingeniería y lo dejé y ya pues ya tenía el coworking y montado y tal después se pone ni siquiera un año en funcionamiento esto es debido a la o sea fijaros que yo me aprobaba en el proyecto y todo esto cuando ni siquiera llevaba un año con la empresa montada ¿por qué? por este plan de negocio ¿eh? esto es debido a la calidad de trabajo que se ofrece junto con un buen precio a los contactos de los que se disponía y todos los nuevos que se están haciendo todo esto asegura una alta probabilidad no solo de continuar con los números descritos en la tela anterior sino de mejorarlos notablemente es decir que yo lo que digo es que hacemos mucho el suma y sigue ¿no? de oye no solo los nuevos que vaya a seguir captando como he captado a estos sino que al tener buen precio y buen servicio pues los que ya han trabajado repetirán y además me recomendarán con lo cual siempre pasa más además de continuar con esta actividad que se observa que es más rentable se pretende iniciar una nueva en paralelo a la misma y que a continuación se detalla es decir no es que yo haga el local parkourking sino que oye yo voy a seguir con la misma actividad que está en crecimiento y en paralelo hago esta con lo cual veremos que los gastos que tengo son de 50 euros más al mes por ejemplo pero sin embargo tengo un potencial de ganar 1000 euros más al mes sin hacer nada como la primera medida se realizará la compra de un local comercial por valor de mirad 56.600 euros más gastos en los gastos son el 10% de ITP impuesto de transmisiones patrimonial que serían 5.660 euros o el IVA que sería el 21% que serían 56.600 euros por 0.21 serían 11.000 euros de IVA yo opté por esta opción porque yo pago el IVA aunque sean 12.000 euros que tuve que sacarme del bolsillo o sea tuve que sacarme unos 11.500 euros que es el 20% que no me financiaban y otros 11.000 euros en total 22 o 23.000 euros para pagarlo por IVA porque luego estos 11.000 euros me los devolvían entre comillas no tenía que pagarlos porque el IVA sí que te lo devuelven entero porque es una empresa entonces prefería pagar el doble para que me lo devolviesen que no pagar 5.000 euros de ITP que era menos porque no me lo iban a devolver se lo quedaban ellos se acudirá a recursos todo esto yo lo hice con tipo 26 años 25-26 años dos años te puedes salir de la carrera un año trabajando de ingeniero la movida está para mi padre y el segundo año trabajando yo para mí y hacerlo así ¿sabes? bien se acudirá a recursos bancarios 30.000 euros para obtener dicho importe lo cual generará un servicio de deuda de 217 euros esto es porque me pasaron un proyecto parecido a este de un plan de negocio parecido a este o sea muy parecido y yo lo modifiqué porque si no está que a mí se me ocurre escribir así ¿sabes? que eso es así no tengáis problemas chicos siempre copiar y mejorar o sea buscar algo parecido a lo que necesitáis hacer adaptarlo a vosotros mejorarlo y ya está no hagáis las cosas de cero tío no pasa nada 10 años vale la hipoteca que tengo yo son 10 años no me financiaban más 10 años no 15 15 años sí 15 años correcto entonces estos 30.000 euros son porque son 56.600 por el 08 ah vale vale se acudirá a recursos bancarios 30.000 euros para obtener dicho importe porque yo tenía a lo mejor claro porque yo tenía a lo mejor 20 o 30.000 euros hostia yo creo que tenía 30.000 pavos ahí yo creo que tenía 30.000 entonces a mí me necesitaba 56.600 por 1.21 necesitaba 68.000 pero yo tenía unos 35.000 euros creo 35.000 euros entonces me faltaban 30.000 vale que es lo que le pedíamos al banco más o menos la nueva actividad se trata de adquirir un local comercial para realizar claro que tú piensas que yo solo ganaba un año o sea yo igual hice un año y un año tenía un beneficio descontando esos 1.000 euros que yo me quedaba que yo realmente me quedaba 500 euros yo tenía 42.000 euros menos 500-600 euros que me quedaba yo bueno sí cuéntale 1.000 euros vale 1.000 euros entre lo que me quedaba yo y los impuestos y tal pues a lo mejor me quedaban 25-30.000 euros al año y ya tenía algo de antes yo empecé la ingeniería con 2.000 euros trabajando facturando con mi padre con 2.000 euros tío después de la carrera que me la pagué yo y empecé con 2.000 euros luego el primer año trabajando haciendo la espírula estar con mi padre acabé ese año empecé con 2.000 acabé ese año con 7.000 y el siguiente ya gané lo menos claro 30.000 entonces exacto 30 o 30 y pico mil que gané más los 7.000 que tenía pues estaban 35-40.000 euros en el banco en el banco en la cuenta tío si es que muchas veces la clave es no gastar o sea invierte en tu empresa pero no gastes casi nada ¿sabes? bien la nueva actividad se trata de adquirir un local comercial para realizar 3 despachos de unos 10 metros cuadrados cada uno que incluirá 2 puestos de trabajo individuales mesas de 120 por 80 y una pequeña mesa o volada de reuniones para 4 personas ok o si no 3 mesas y etc un aseo y una zona de recepción con mesa y 2 puestos de trabajo en la recepción está casi casi así lo que pasa es que los despachos oscilan entre 10 y 14 metros cuadrados por la distribución se adjunta plano de la distribución ya que se fue a visitar el local con anterioridad y se tomó unas medidas próximas entonces aquí también se ven que te lo tomas en serio esto exactamente no está así pero es parecido ¿vale? no se entra por aquí sino que se entra por aquí entonces esto es la recepción con esto sino que la recepción está aquí aquí hay un despacho aquí hay otro y aquí hay otro luego lo veréis y en lugar de tener esto así el cuarto de baño así raro pues tienes que cumplir para mí no voy a visitar claro todo esto me hice yo porque estaba cansado de hacer proyectos de estos y al final hace como una cosa así o sea llegas por aquí aquí tienes un despacho aquí tienes la puerta del otro y aquí cierras para el otro y aquí tienes como un cuartito de baño y tal ya lo veréis vamos a ir a verlo y vais a verlo realmente como queda bien entonces bueno dos mesas mesa ovalada o una tercera mesa si no ponemos la ovalada entonces yo tengo despachos donde había una mesa ovalada solamente para hacer reuniones otras opciones que tienes una mesa y ya está otras opciones que tienes dos mesas más una mesa de reuniones así redonda otras opciones que tienes estas dos mesas y aquí una enfrentada y son tres mesas simplemente ¿vale? pero más o menos es algo así para los que tengáis una idea claro tú piensas que cada despacho a 300-400 euros ¿ves? de 350-400 euros yo ahora actualmente estamos alquilándolos en 300 euros porque alquilamos unos 300 euros por precio de mercado y tal estaba bien pues genial pero ahora por ejemplo ya tenemos los tres alquilados generando pues 300-300-300 más 150 que cobramos de un alquiler de la recepción de una empresa que tengo yo que está ahí domiciliada pero bueno se pueden domiciliar empresas y tal entonces 150-300-300-300 estamos ahora en 1050 euros todo esto con el fin de alquilar dichos despachos a terceros incluyendo todos los gastos certificados de agua interna limpieza etc por una cuota fija por despacho entre 350-400 euros dicho que hay una gran afluencia de personas que son posibles clientes vale porque están en una zona donde están cerca de una estación de metro y toda la historia entonces hay una gran afluencia de personas que van pues pasan mucho para ir porque mucha gente sale del metro llega al metro y con fuerza del metro casi que pasas por ahí hacer despachos para dos personas pueden instalarse dos empresas diferentes en cada despacho para compartirlo de esta forma que tengan la mitad de coste para cada empresa entonces oye es más fácil alquilarlo de forma que nuestros ingresos no disminuirán pero facilitaríamos la posibilidad de alquilarlos ¿por qué? porque reduce el coste si entonces el coste para la persona sin que a ti te quiten dinero debes realizar la publicidad de las empresas alquiladas en los despachos en la fachada del local para captar posibles clientes además de realizar publicidad en internet y redes sociales para ofrecer los servicios a personas de la zona es decir más fácil para los que alquilan dicho la cal comercial está ubicado en la misma calle en la que tenemos actualmente alquilados ejerciendo una actividad de oficina técnica consecuentemente nos podríamos trasladar y dejaríamos de pagar al alquiler para pasar a pagar la mensualidad del préstamo hipotecario más los gastos mismo coste aproximadamente es decir yo estaba unos cuantos locales al lado de este que iba a comprar entonces es oye me cambio voy a estar en el mismo sitio voy a pagar lo mismo pero antes era de alquiler ahora es de hipoteca etcétera o sea todo pros de esta forma nos trasladaríamos si supone un gasto adicional para la empresa ya que pagaríamos lo mismo a final de mes que es lo que estamos pagando actualmente es decir no hay un sobrecoste nuestra empresa ocuparía la mesa de recepción y los dos puestos de trabajo de esa zona esto es clave es como estamos actualmente en el local de ahora quedando libres los tres despachos para claros es decir lo que yo te decía era y aquí tenemos los dos puestos de trabajo de las dos personas que es como estamos actualmente pero además tenemos uno, dos y tres despachos que vamos a poder alquilar y generar yo estoy aquí no pago nada y recogería pues eso entre 900 o 1000 y 1200 euros y tengo todos los gastos pagados y tengo un beneficio y además pues si no tengo a nadie alquilado voy a pagar lo mismo que ya estoy pagando alquilado los gastos adicionales de un mes típico con el nuevo negocio son los que a continuación se detalla hipótesis de tres despachos alquilados es decir vale pues mira me usualiza el préstamo hipotecario pum luz, agua, telefonía total de gastos mensuales que tendríamos es decir imagínate que yo tengo los tres despachos alquilados ¿cuánto tengo total de gasto en este supuesto habiendo comprado el local y tal? gastando 100 euros sin publicidad y todo 558 euros vale total mensual de ingresos 375 euros que es una media pues entre 350 y 400 euros la media 375 euros por 3 1125 euros de ingresos menos 500 euros de gastos incluyendo la hipoteca resultado mensual de beneficios pues se me van a quedar 500 euros de beneficio y la hipoteca se está pagando ganamos mucho más ahora mensualmente de esto ahora lo veréis resultado anual de los beneficios pues bueno claro son 6000 euros que yo mi idea era vale pues cuando yo tenga todos los beneficios en lugar de estar generando esos ingresos y tal pues mira si yo al año yo tengo una hipoteca o sea tengo la hipoteca a no sé cuánto me queda bueno luego os lo cuento imaginar que la hipoteca el capital son 56.600 por 08 el préstamo es de 45.000 euros vale entonces pues de esos 45.000 euros imagínate cuando tienes este este supuesto que son ponte 6.000 euros pues si te sale algún extra o algo pues si tú de 45.000 euros haces entre 6.000 euros tú realmente en 7 años destinando todos los ingresos a pagar en 7 años te has quitado la hipoteca y cuando te quitas la hipoteca en lugar de estar ganando 566 al mes vas a ganar 300 euros más que la hipoteca o 200 euros más pues estás ganando 750 euros al mes de beneficio es más es mucho más ahora os contaré por qué y puedes un despacho alquilado pues lo mismo vale pero vas a ganar 375 euros vas a tener de gastos 480 es decir oye en caso de que yo tenga un despacho alquilado sí voy a tener pérdidas pero es que voy a perder 50 euros cuando actualmente estoy perdiendo 300 o 400 euros por el alquiler que pago en caso de que se alquile solamente un despacho se puede observar que el gasto mensual 53 euros sería muy inferior a la cuota mensual del préstamo hipotecario 217 euros es decir pago 50 y no 200 y actualmente estoy pagando 300 de alquiler ahí es donde está la clave vale no porque haces un negocio de coworking sino porque eso es una cosa que solo suma y en el peor de los casos te quedas igual teniendo un segundo negocio con un potencial de 1000 euros más al mes o sea esa es la clave conclusión para finalizar se va a hacer un resumen de los ingresos de las dos empresas sabiendo que la empresa 1 oficina anténica está funcionando actualmente con los ingresos que se han descrito justificado y justificado esta es la clave de que te lo den se puede observar que en el caso de la empresa 2 alquiler de despachos no funcione o sea en el caso de que no funcione no genere ningún ingreso la empresa 1 oficina técnica sería más que suficiente para cubrir los gastos del préstamo hipotecario y al no estar en funcionamiento la empresa 2 alquiler de despachos los gastos de mantenimiento del local serían mínimos es decir en el peor supuesto que la empresa de coworking no funcione yo voy a tener los mismos gastos que tengo ahora alquilados pero tengo la posibilidad de que se alquile algo y siempre va a sumar nunca a restar con respecto a la situación actual además que siempre quedarían dos opciones adicionales alquilar el local completo totalmente adecuado y por una mensualidad de unos 400€ masiva la cual cubrirá también sobradamente es decir oye en el peor de los casos y hay gente que me va mal pues yo me voy y alquilo el local totalmente a una empresa voy a recoger 400€ que es más de lo que pago de hipoteca no hay riesgo o otra opción ejercer nuestra actividad actual empresa 1 en estas nuevas instalaciones que era lo que íbamos a hacer sin alquilar los despachos hasta que surja la ocasión es decir yo me voy a ese local que esta era la clave yo me voy a ese local no alquilo los despachos porque no tengo clientes y dejar de pagar el alquiler actual entonces yo dejo de pagar el alquiler actual de esta forma no aumentaría nuestros gastos al final de mes incluso estando pagando ya la mensualidad del préstamo hipotecario como os he explicado anteriormente y en cualquier momento se podría alquilar cualquier otro despacho eso lo que quiero decir es oye yo me voy de donde estoy dejo de pagar ese alquiler me voy al local mío ocupo la recepción todos los costes que tengo son iguales a lo que yo he pagado de alquiler en el otro pero tengo la posibilidad de que en cualquier momento se alquile uno dos o los tres despachos y entonces ahí sí que tendré mucho más beneficios o sea muchos más beneficios y bueno aquí ya pues adjuntabas la documentación después en el pdf de facturas de ingresos facturas de gastos bla 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 de alquiler en el pdf